Siempre me verán solito como ande el águila real Que se sube a las alturas para divisar el plan Que gusta ver para abajo los pajarragos volar Yo también fui pajarito antes, con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban y aparte de su párpada Las águilas andan solas, las zurracas en párpadas ¿Pa' qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada Soy el negrito de los pies, de aquella vida me gustaba Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaba No más manchaban el valor y por mí no se escuraban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que restaba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Lo importante es la cabeza para andar en este calén Solito mire este mundo, cuando me trajo mi madre La mega paipa entra y sale, y no necesita nadie Si es tú, yo soy un rey Las ligas y sale, y no necesita mucha gente Porque debe ser el rey Y no necesita nadie